¿Qué es la palabra del Señor? Hoy iniciamos, queridos amigos, toda esta sección tan interesante y tan importante del capítulo 6 que se nos presenta como Jesús el alimento, Dios que nos alimenta, la fuerza de Dios como el pan de vida. En aquellos días, la comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y Aarón en el desierto diciendo, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta comunidad. Queridos amigos, lo importante es que nosotros aquí estamos mirando y estamos viendo cómo... Esto significa que muchas veces no nos comprometemos como auténticos cristianos. Y entonces de nuevo comenzamos a protestar. Pero, como decimos siempre, no hay mal que por bien no venga. Dios desde esta actitud nuestra, sin embargo, nos ofrece algo mucho mejor. Aquí en el Éxodo nosotros encontramos como Dios se hace presente y dice, yo mismo, dile al pueblo, le dice a Moisés, que yo mismo les voy a alimentar con el pan. Yo mismo les daré a comer el pan. Pero para nosotros cristianos hoy tiene un sentido tan profundo y tan lindo, que es justamente el pan de vida, Jesús, que se nos ofrece como el pan de vida. Y eso es lo que nosotros hoy también, en vez de que nos alimente con su fuerza, que nos dé esa fuerza que es su mismo cuerpo y su misma sangre. Pidamos entonces, en este día especial, que el Señor nos bendiga, que nos alimentemos siempre con el pan de vida, es decir, con su misma presencia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.